Los accidentes de tránsito se han convertido en una situación preocupante para las familias nicaragüenses e incluso para las autoridades de tránsito y equipos que atienden este tipo de emergencias. La noche de este domingo, el joven identificado como Jailin Efren Valladares de 25 años de edad, se dirigía hacia su casa después de haber visitado a su novia y de haber pasado por un bar. Valladares conducía una motocicleta color azul, placa NS-2119 y sin portar su casco de seguridad. Debido a la velocidad con que se desplazaba, terminó saliéndose de la vía a escasos metros de su vivienda en la comunidad Aguascalientes del municipio de Somorto, departamento de Madrid. Debido al fuerte impacto, el motociclista resultó con un fuerte golpe en su nariz y en el pómulo derecho, más escoriaciones en parte de su cuerpo. El motociclista, quien pasó varios minutos sobre la carretera, fue auxiliado por habitantes de la comunidad, quienes lo trasladaron en un vehículo particular hacia el hospital de Somoto. Desde Madrid, Paracrónica TN8, Germán Alfaro.